Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas ya te coba a ti Desde hace tiempo ya nace igual Nuestra misma y me trata el mal Y a ti Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía Y esta vez para siempre Iré sin machacar porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Pero si te crees Como menos de perderte Me designaré y olvidaré ¿Por qué me fallaré? ¿Por qué me fallaré? ¿Por qué me fallaré? Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo el picaragón Me dejando el amor Eso sé Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré Por ti Por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero dar tu beso No más Decirte lo que siento Un cómica Un cómica Entre mis brazos Y ya No más ¡Chao! Muchísimas gracias Presidente de Constitución ¿Ok? Presidente de Paraguay Oliva, Francia Más arriba Más arriba Buena vida Buen sábado Buen domingo Buen lunes Los reíbo Maritos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!